A la opinión pública, frente a la versión difundida por la Municipalidad Distrital de Guachón, sobre un aparente incumplimiento de compromiso de nuestra institución, informamos. Primero, la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, fiel a su compromiso, cuenta con el expediente técnico de la obra Mejoramiento de los Servicios del Barrio de Guachón, el cual, pese a las limitaciones del terreno, fue elaborado en coordinación con las autoridades y población del Distrito de Guachón. Segundo, el proyecto en mención ya tiene presupuesto. De acuerdo a las normas del Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General, Contabilidad Pública, la presentación de los estados financieros se efectúa en el primer trimestre del 2017. En consecuencia, la incorporación de los saldos de balance del ejercicio 2016 están sujetos a dicho plazo. Tercero, se invita al alcalde y a las autoridades del Distrito de Guachón a participar de las reuniones pertinentes en nuestra Municipalidad para las coordinaciones correspondientes a fin de lograr el desarrollo de los pueblos. Cuarto, el alcalde provincial ratifica su compromiso de trabajar por el desarrollo de cada pueblo de nuestra provincia, por Guachón y sus comunidades. Cerro de Pasco, marzo del 2017. Rudy Cayupe Gora, alcalde.